La violencia hacia las mujeres es una de las grandes lacras del presente que atenta contra la libertad de las personas y viola los derechos de la humanidad. El libro que a continuación presentamos Convivir en igualdad, prevención de violencia masculina hacia las mujeres en todas las etapas educativas, se centra en la importancia de educar en y para la igualdad en todas las edades como un aspecto crucial en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Los autores son Daniel Antonio Leal González y Miguel Ángel Arconada Melero, profesores del Máster de la UNED contra los malos tratos y la violencia de género, en el que coordinan la especialidad de educación. En la presentación del libro, la coordinadora del Máster de la UNED malos tratos y violencia de género, Teresa Sansegundo Manuel, señala. Es necesario educar en igualdad para que podamos convivir en igualdad. Hay que educar a profesionales de la educación, a niños y niñas, a sus familias. La educación en igualdad debe impregnar todas las etapas del sistema educativo desde el jardín de infancia hasta la universidad. Se ha de abordar la igualdad como un principio básico y prioritario de la educación. Por su parte, en el prólogo, el director del Centro de Estudios sobre la Condición Masculina, Luis Bonino Méndez, señala que este libro intenta ser útil integralmente, ofreciendo pautas de aprendizaje para toda la vida con una propuesta ética para generar en el alumnado de cualquier edad una sólida posición contra la violencia masculina hacia las mujeres. Sus casi 50 actividades destacan por su realismo, su variedad, el carácter innovador de sus dinámicas y su deseo de partir de los recursos y hábitos culturales de cada etapa de la vida del alumnado. Convivir en igualdad pretende aportar una fundamentación teórica útil para el profesorado interesado en la coeducación y un completo programa de propuestas prácticas para el alumnado de todas las edades. El libro promueve valores equitativos para erradicar la desigualdad sexista y la injusticia que supone hacia las mujeres. Propone construir identidades personales equivalentes desde las que se pueda compartir la autoridad y el cuidado, identidades que cultiven el desarrollo y la autonomía personal en solidaridad y que se comprometan con los derechos de la humanidad, identidades que sean inclusivas y no excluyentes y que repudien la violencia hacia las mujeres. Convivir en igualdad dibuja en el horizonte un mundo donde las mujeres sean reconocidas como ciudadanas de primera y como seres equivalentes. Por ello señala especialmente la necesidad de un compromiso masculino en la construcción de estas identidades no violentas, pacíficas y equitativas. De esta forma su propuesta de coeducación a lo largo de toda la vida está dirigida tanto a hombres como a mujeres, a alumnas y alumnos, a docentes de ambos sexos. El libro se estructura en dos bloques. En el primero se enmarca la prevención de la violencia hacia las mujeres en una estrategia integral de una cultura de paz y se profundiza en la construcción de las identidades masculinas y femeninas hegemónicas desde la perspectiva de género. Los autores entienden la igualdad como un derecho y no como una reivindicación, reclamando que la escuela sea un marco fundamental donde enseñar valores de igualdad y equivalencia entre los sexos. Finaliza este bloque con tres claros decálogos. Para una escuela coeducadora, para una educación para la promoción de identidades equivalentes y para un centro educativo contra la violencia de género. En el segundo bloque se plantean estrategias socioeducativas en todas las etapas educativas. Formación profesional, educación de personas adultas y universidad. Cada capítulo aborda una etapa con una estructura similar, una introducción teórica, objetivos centrales, un decálogo de ideas claves, ocho actividades didácticas desarrolladas y preparadas para su realización, así como cinco materiales didácticos claves para intervenir en dicha etapa. En educación infantil los autores plantean como temas centrales en la intervención socioeducativa aspectos como el conocimiento del propio cuerpo, el entrenamiento en la autonomía personal y el descubrimiento tanto del entorno como de relaciones de convivencia igualitarias sin discriminación de tareas de cuidado por razón de sexo. En esta etapa consideran básica la familiarización con habilidades no violentas para negociar los conflictos que emanan de la diversidad del alumnado. En educación primaria los ejes centrales son el entrenamiento en habilidades de asertividad y diálogo, identificación y expresión pacífica de emociones y el favorecer la comprensión de la importancia del concepto de igualdad entre los sexos. En educación secundaria como temas centrales se propone la deslegitimación del mito del amor romántico, la flexibilización de las identidades masculinas y femeninas en igualdad y la promoción de identidades personales no violentas y equivalentes. En esta etapa resulta fundamental consolidar el concepto de diversidad sexual y analizar el papel que la homofobia, lesbofobia y transfobia tienen en el mantenimiento rígido de las fronteras del género. En bachillerato y formación profesional los focos centrales son el proporcionar herramientas para la reflexión crítica de las desigualdades entre los sexos, vincular las opciones profesionales a la consecución de la autonomía personal y a proyectos de vida propios más allá de expectativas sexistas y legitimar la corresponsabilidad doméstica y de cuidados en ambos sexos. En educación universitaria los autores trabajan sobre tres objetivos básicos, analizar las violencias simbólicas y reales en los espacios cotidianos, conocer políticas institucionales y apuestas sociales activas por la igualdad y reconocer el papel del movimiento feminista en la construcción de una sociedad justa y equitativa. En el capítulo dedicado a la coeducación con personas adultas se propone una reflexión sobre el papel pasado y presente que el sexismo ha tenido y tiene en la vida de mujeres y hombres. Desde ella se fomenta el compromiso individual y colectivo por vidas sin violencia hacia las mujeres con el valor de la igualdad entre hombres y mujeres como eje central de trabajo. Convivir en igualdad, prevención de violencia masculina hacia las mujeres en todas las etapas educativas propone en definitiva a la educación como un factor necesario y fundamental en la erradicación de la violencia masculina hacia las mujeres. Sus páginas invitan a toda la comunidad educadora, profesorado, alumnado, familias a implicarse activamente todos y todas, mujeres y hombres, en la construcción de un presente y futuro sin distinciones sexistas, sin ningún tipo de violencia masculina hacia las mujeres. Una sociedad en la que todos realmente podamos decir que convivimos en igualdad. Gracias. Gracias.